bienvenidos todos ustedes a la segunda emisión de este podcast ahora sí es un podcast y pueden encontrarnos en itunes bajo el nombre de molcast para dar clic donde dice suscríbete podcast suscribirse al podcast para que estén al día de todos nuestros programas ahora es momento nuevamente de hablar de noches de molcajete noches de molcajete será un foro nocturno donde podrán intercambiar ideas y muy posiblemente encontrar socios y colaboradores para hacer despegar su idea la entrada será totalmente gratuita por lo que no necesitan una fortuna para dar a conocer su idea el proyecto se encuentra en la plataforma fondeadora lamentablemente nada es gratis en esta vida y pueden donar desde 10 pesos que fácilmente se lo gastan en el pasaje del camión en menos de un litro de gasolina o en su exquisito starbucks starbucks qué rico es ah no es garritos no creo que sí bueno de todas maneras si desean donar pueden ingresar a nuestro blog que es www.molcajetecomunidad.org y dar clic en la entrada estática que los llevará directamente a fondeadora también nos pueden encontrar en facebook como facebook.com diagonal molcajete blog y en twitter como twitter.com diagonal molcajete blog bueno pues ya estuvo no ya tan rápido pues sí digo para qué más siempre es un pedo aparte toda la gente dice que es mejor no hablar de política o de religión güey aparte ya los conoces cabrón pero no podemos dejar a la gente así nada más hay que hablar de cosas importantes de todos los pedos que hay en este momento pero pues cuáles pedos todo está toda madre según el gobierno aparte que tal que nos cae el gobierno o el cisen güey no hay problema estamos en internet y hay total libertad de expresión bueno está bien pero te voy a advertir una cosa si algo nos pasa a ver cómo chingados salimos del pedo ayotzinapa 26 de septiembre 6 personas muertas 25 heridos y 43 desaparecidos actial 22 de diciembre de 1997 violaciones a los derechos humanos 45 asesinatos detonante del ejército zapatista de liberación nacional zln san salvador atenco 3 de mayo de 2006 207 personas detenidas entre ellos menores de edad torturados golpeados asesinados y violados hechos como los anteriores son muestra de un estado de gobierno fallido y podrido podemos seguir con más y más violaciones a los derechos humanos de este país quién hace algo nadie evidentemente aquellos políticos como ernesto cedillo vicente box quesada enrique peña nieto y el más grande todos los ladrones salinas de cortar no van a castigarse entre ellos no importan los colores todos somos parte de esta gran mina de oro para enriquecernos y pasar sobre cualquier persona sin el más mínimo castigo a final de cuentas toda esa bola de mugroses son la prole como diría la tan inteligente hija de nuestro máximo mandatario enrique peña nieto el tuit decía así un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y sólo critican a quien envidian por pau peña quiero preguntarme si realmente sabe el significado de prole a no ser que sea igual que su papá que no lo dudo prole se deriva del término proletari de la roma imperial eran los ciudadanos de clases más baja y solamente podían aportar hijos para fortalecer al ejército carne de cañón ahora envidia envidia de que gastes nuestros impuestos comprando artículos de lujo y asistas con tus amigas a los mejores andros de este planeta siendo una total vergüenza para este país personas tan inteligentes como ella abundan y para muestra un botón gente que agradece que el pri haya regresado pero cuando se fue siempre estuvo atrás mejorando sus técnicas de control y manipulación bueno pero es que peña está guapo no un mi rey en el poder y todavía fueron mi rey talentoso en algo pero no lo único importante es que sea guapo no nos importa si sabe leer si no sabe hablar inglés si no sabe cómo manejar un país un país que como diría molotov se maneja con las nalgas también hay gente que dice que con el pri se está dando el progreso y la modernidad me acuerdo de la película de louis estrada la ley de rodés donde la modernidad y el progreso ha llegado a san pedro de los aguaros sin quejarse del mal gobierno y protestar es no querer el progreso y la modernidad entonces no lo quiero a veces me pregunto cómo será el futuro digo más jodidos no podemos estar aunque quién sabe y realmente no podemos decir que un gobierno funciona cuando te despiertas y te enteras de los hechos en ayotzinapa o cuando de igual manera te enteras o tal vez presencias la llegada de un grupo de encapuchados e incendiar un camión del metrobús reportando desde las inmediaciones de ciudad universitaria joaquín un grupo de enmascarados universitarios ha empezado un zafarrancho destruyendo en su totalidad un camión del metrobús hechos atroces joaquín reconozco reconozco a las miles de personas que han unido su voz y expresado su sentir en un clima de respeto y civilidad pero también pero también como sociedad debemos rechazar aquellas actitudes violentas que atentan contra los derechos de terceros o en contra de las propias instituciones ya estuvo o sea ya ya hablamos de peña nieto de vicente fox y de su patrón este salinas y todo y realmente como diría murillo caramba ya ya me cansé cabrón ya tú sigue le falta mucho que decir mira aparte de que ya me cansé la neta no supe cómo seguir escribiendo el pinche guión güey o sea creen que escribir pendejadas es fácil no de plano pues sí o sea no sé como que como que me faltó algo que que de verdad funcione y y realmente no sé o sea lo mismo de siempre ya güey a final de cuentas la gente siempre dice que ya sabe todo entonces para qué les decimos esto si eso tiene razón creen que ya saben todo lo que pasa en el país en la vida política chale la neta está cabrón hay veces que pienso en cómo será el futuro del país qué pedo güey algo así como volver al futuro o qué más o menos parecido pero no paré de enamorar a mi jefa no mames qué es eso ya viste te lo dije güey es el siseno gobernación un pedo de sí ya valió madre te lo dije buenas tardes mi nombre es young time travel y estaba escuchando su podcast me pareció buena idea venir a presentarme buenas tardes señor llámame juan y usted qué pedo qué su archivo de audio permaneció hasta el 2224 después de que apple tomara el control total del internet así que quise visitarlos para cumplir lo que están diciendo a ver a ver a ver a ver cómo que 2224 o qué qué chingados dice que viene del futuro o qué pedo y aparechero no le ha quedado claro el por qué estoy aquí o sea que viene desde el año 2224 y quiere llevarnos el futuro chale o sea pensé que la gente del gobierno era pendeja pero no tanto lo estoy escuchando señorito y no me gusta cómo se dirige a mí bueno bueno ya perdón a ver entonces pongamos las cosas claras dices que realmente vienes del futuro y quieres llevarnos por el tiempo a viajar contigo o con usted o qué pedo chien jovenchitos deben de hablarme de usted no sé güey no me da mucha confianza que digamos ir al futuro con este cabrón bueno la verdad a mí tampoco güey pero pues total o sea las cosas ya más de la no pueden estar más más que ahora güey pues vamos millón ay cabrón eso de me voy a dejar por el tiempo neta que que está un poquito más leve que andar en P0 en el DF pero sí cabrón está en la chingada oye cabrón y John Juan güey chale no mames ya no está güey y ahora cómo chingados vamos a regresar o qué bueno la verdad es que puede ser que aquí esté mejor eh qué hacemos entonces no chingados vamos o qué pedo el pedo no va a ser a dónde vamos sino cómo nos movemos las calles están llenas de coches hechos mierdas así que no hay transporte y como ves todo se está cayendo güey no hay gran diferencia a donde venimos o sea hay que caminar güey ni pedo ay cabrón ya viste el ángel de la independencia ya no está cabrón ahora está el master gordillo en bikini cabrón no mames a dónde chingados nos trajo el puto de Juan no chingues güey esto está muy cabrón vamos al zócalo a ver qué pedo igual hay hay gente y nos puede decir qué pasó güey no hay nadie cabrón está como un pinche pobre fantasma bueno y la neta es que sí está muy muy cabrón esto pero hay que mantener la calma y no sé o sea vamos a seúl y posiblemente ahí hay alguien que todavía esté con vida o sin represión o no sé güey pues vamos no puta madre y el pinche Juan ya nos abandonó aquí no mames ya seúl ya no existe güey ahora es como una base militar algo muy muy diferente y no mames qué chingados pasó aquí cabrón no sé cabrón pero esto ya me está dando mucho pinche culo güey es como si el pinche pri hubiera seguido en el gobierno por tanto tiempo mucho tiempo cabrón a ver a ver a ver a ver a qué hora manos arriba aquí no pueden salir a la calle así como así permisos qué permisos o qué de qué habla o qué a ver no sean de conjaladas no estoy de humor su permiso para salir a la calle no pues no tenemos nada de eso oficial ah no pues manos atrás de la cabeza no tienen derecho a permanecer callados y todo lo que digan será usado en su contra ahora serán llevados con el jefe supremo te lo dije güey ya valió madre no me hiciste caso cabrón ay perdón que lo molesten surgía jefe supremo creo que estos dos que salieron a la calle sin permiso no mames güey ya viste salinas cabrón pero parece llama de hot un pedo así asqueroso cómo te atreves a molestar a mi papá en surgía largo y deja a esos dos en las celdas hasta que podamos desaparecerlos eso está muy muy cabrón güey no nada más es salinas sino su hijo cabrón pinche peña nieto jalele ya escucharon al jefe vámonos cabrones este podcast continuará no 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 no